Unos delincuentes que se trasladaban en un vehículo agredieron avalados a un elemento de la Procuraduría General de Justicia, a quien aparentemente trataron de robarle un auto civil en el que viajaba. El oficial resultó ileso y el coche que traía acabó estrellado contra la barda de la Escuela Normal para Educadoras, Profesor Serafín Contreras Manso. El hecho fue sobre el libramiento a 300 metros de la PGJ. Lo anterior se conoció en la cobertura de la noticia. El suceso fue durante la noche del pasado domingo. El ministerial conducía un Nissan TIDA de color blanco, cuando de pronto los ocupantes de otra unidad, de la cual se ignoran sus características, intentaron pararlo. El agente no se frenó y entonces los criminales le dispararon repetidas ocasiones con un arma corta. El policía dio un volantazo y así esquivó las balas, instante en que el TIDA colisionó contra un muro en las instalaciones educativas antes mencionadas. El acontecimiento fue muy cerca de las oficinas del Infonavit, situadas en la esquina del periférico Independencia y la avenida Ciervo de la Nación. En el sentido de la PGJ hacia el distribuidor vial de salida Quiroga. Los malandrines, al ver lo ocurrido, se dieron a la fuga con rumbo incierto y en cuestión de minutos más efectivos de la PGJ llegaron para apoyar a su colega, mismo que tras el ataque salió ileso. El perímetro fue acordonado y la unidad especializada en la escena del crimen tomó el curso de las pesquisas. En la zona, los expertos embalaron cinco casquillos calibre 9 milímetros, tres percutidos y dos útiles.